¿Estás preparado? Empezamos en 3, 2, 1... ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver cómo tira hoy! ¡Máquina Phytex! 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 Venga, a ver que se acuerda de esta. Venga, a ver que se acuerda de esta. 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 A ver... A ver que se acuerda de esta. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venga que subimos. Gracias. Ya que nos acercamos al final... Gracias. Venga va la última... 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 Venga... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!